Este libro es del año 2000, tiene 185 páginas, y Stephen King lo hizo no sólo como una oportunidad de enseñar lo que le ha funcionado y lo que le gustaría que se saltaran los jóvenes escritores, pero también una oportunidad para hablar un poquito de su propia experiencia detrás de cada uno de los libros. Para ser completamente honesto, si uno va con la intención de encontrar algo 100% técnico o 100% sustancia sobre este libro, para aprender a escribir, realmente hay otros libros mucho mejores, pero es que la ventaja de este libro es que es de Stephen King, ya sabe que uno cuando va a leer un libro de Stephen King, ya sabe que su forma de escribir es muy adictiva, realmente pues uno tiene un gancho emocional, porque cuando leemos este libro, Stephen King no sólo se remonta a hablar de que te recomiendo que hagas esto porque tal, sino porque va más allá, dice te recomiendo que hagas esto porque tal, y a mí me funcionó en el libro de El Resplandor, en el libro de Misery, entonces ya tiene un gancho emocional para que uno si ya leyó estas obras o conoce a Stephen King, realmente siente un poquito más de fascinación a la hora de leerlo. Realmente Stephen King empieza este libro hablando de que no es completamente una utopiografía, y que tampoco quiere explayarse mucho en aspectos técnicos sobre literatura, pero es muy curioso porque el primer tercio del libro habla mucho de él mismo, sobre cómo empezó, de sus miedos al escribir, de cómo se le empezaron a correr historias, cómo empezó a batallar para escribir en el salto de la vida adulta. En el segundo tercio da un salto de 180 grados, empieza a hablar mucho de cosas técnicas, de aspectos, de cómo narrar, de cómo dar ejemplos, de cómo describir personajes, cómo crearlos en el tercer parte, en el tercer tercio, él habló un poquito de una combinación de ambos, pero realmente lo que más me impresionó, quitando el primer tercio, que se me hace muy impresionante, realmente si hay alguien fanático de Stephen King, va a aprender mucho de la historia detrás de este escritor, pero el segundo tercio me impresionó bastante porque yo en lo personal, yo pienso que Stephen King no es igual a los demás escritores comerciales, realmente lo podemos sacar de la categoría de los Browns, de los John Katzenbach, escritores comerciales, que canibalizan sus obras, realmente Stephen King ha demostrado que él siente una pasión por seguir mejorando, por seguir cambiando, pero realmente este libro es un gran estudioso, realmente sabe su trabajo, trata de dar estos conocimientos, tengo un nuevo respeto para Stephen King, ya sabía que era un estudioso, pero este libro aumentó el panorama de lo que realmente Stephen King representa a la hora de escribir, el libro tiene un par de puntos debatibles, por ejemplo el primer punto que me gustaría platicar, es de Stephen King hablando de que él piensa que un escritor que es malo, realmente no importa si uno lo nutre, si le da oportunidad, si le da tiempo, si le da recursos, si uno es malo ya no va a mejorar, y que si uno es bueno naturalmente, realmente puede mejorarlo más, pero no si es malo, yo no opino lo mismo, pero bueno, realmente hay otro punto donde habla, de que realmente él ha batallado mucho con el cliché de que el escritor, se nutre bastante de la imaginación, gracias a las drogas, gracias a las sustancias como el alcohol, y él no concuerda con eso, yo personalmente tampoco concuerdo con eso, pero hay algo muy curioso, porque Stephen King publicó este libro en el año 2000, tenía algunos años que ya no probaba sustancias, pero muy paralelamente y de forma irónica, algunas personas han señalado que a partir de esos años, Stephen King ya no ha sacado sus mejores obras, si ha sacado algunas que son de calidad, pero simplemente sus mejores obras o clásicos han quedado atrás, algunos pueden señalar de forma muy irónica, que es porque dejó de probar drogas, una cosa que Stephen King no concuerda, yo personalmente, aunque pienso que es una comparación muy graciosa, pienso que es más que nada porque Stephen King ha tratado de mejorar, de tratar de saltar diferentes géneros, como ahora hizo con ciencia ficción, con drama, con fantasía, y que los libros de terror que tan bien le salían, y que tan famoso lo hicieron, ya quedaron atrás, entonces pues este libro da muchas enseñanzas técnicas, habla muchas cosas de la vida de Stephen King, realmente les va a gustar bastante, esto ha sido todo, los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban, también los invito a que me gusten,